La nueva guía para personas con úlceras por presión o riesgo de padecerlas y sus cuidadores, elaborada por la Consellería de Sanidad este 2013, ha sido presentada ante asociaciones de enfermos, profesionales sociosanitarios y cuidadores en una jornada celebrada en el Hospital Universitario La Plana de Villarreal. Durante las ponencias se puso de manifiesto la importancia de la prevención para evitar este tipo de lesiones que padecen en España cerca de 100.000 personas. Pacientes ancianos, es lo habitual, pacientes crónicos con patologías cerebrovasculares o que tienen otros con escasa deambulación y que están normalmente encamados. No obstante, también existen otras patologías como pueden ser las parálisis cerebral infantil o enfermedades de la infancia, ya con un deterioro neurológico importante que pueden padecerlas. Está consensuado a nivel nacional y a nivel internacional que las úlceras por presión entre un 95 y un 98% son evitables, con lo cual pensemos la cantidad de úlceras que se podrían evitar con una buena terapéutica y una buena programación en los cuidados. Una prevención que pasa por atender a cinco factores fundamentales, señalados por la Guía y por la Comisión de Atención y Cuidado en la Prevención del Deterioro de la Integridad Cutánea del Departamento de Salud de La Plana. Los cuidados de la piel, que incluye la higiene, la hidratación, después poner ácidos grasos hiperoxigenados en zonas de riesgo, después por el manejo del exceso de humedad en incontinentes, tener en cuenta que las personas mayores son incontinentes, los cambios posturales es fundamental cada dos, cuatro horas y la utilización de superficies especiales del manejo de depresión, tanto colchones como las taloneras. Los cambios posturales, la higiene y una buena alimentación, rica en proteínas y calorías para alimentar la piel, tienen especial relevancia en esta guía multidisciplinar, en la que se ha incluido un capítulo específico para la población infantil, tanto neonatos como niños de hasta 14 años. Los niños, la zona donde presentan mayor úlceras por presión es en lo occipital, también en los deditos de los dedos, por los dispositivos que utilizamos, como pueden ser los saturímetros, los pulsímetros. Desde el año 2008, cuando se editó la primera guía, la Consellería de Sanidad realiza cursos periódicos para actualizar los conocimientos en el cuidado del paciente, en los que ya se han formado más de 900 profesionales sanitarios.